hola muy buenas tardes o tiempo la tarde ya muy buenas amigas y amigos de youtube y el tutorial de hoy es un vestido morado de niña pastori les quiero enseñar a ver si se ve lo que está cayendo todavía no sé si será ya está nevando bueno y el suelo está si se cojera por aquí eso lo está súper blanco muy blanquito bueno este este tutorial tiene compás de tanguillo de cal y y la verdad es que el compás que yo hago es este o sea yo pongo pulgar rasgueo o sea subo rasgueo y subo ahí yo rasgueo lo hago así con estos tres dedos pero si no se habéis rasgueado con el rasgueo o sea no se habéis rasgueado con tres dedos pues podéis hacer este rasgueo subo pulgar rasgueo y subo que sea así un metido morado un metido morado un mora moraíto y el rasgueo este y el rasgueo este y el rasgueo este y lo pongo de cerca que subo rasgueo y subo pero muy juntos mano índice pulgar mano índice pulgar mano índice pulgar y golpeé las cuerdas mejor yo no puedo golpear mucho porque se me han caído las uñas no sé si se ve no tengo uñas de porcelana que es la que me suele poner se me han caído cogiendo aceitunas y no puedo no puedo meter la mano vamos ni de coña bueno pues vamos con la canción empieza creo que en mi mayor en la mayor voy diciendo acordes con el compás que os he explicado la la mi la mi 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 si hemos terminado asi o hecho el ritmo mano o no vale venga seguimos con el tutorial voy un pelín para atrás Ba Ya animado Grande son tus buqueras Si malo Re Re Paramos Baja No sostenemos Tres 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 Baja la pa No sostenemos No sostenemos Tres Se repite Tres 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 Míbeo, olco mayor. Un raqueo. La sisecima. La. Vino. Ordena en la tierra. Si no, baja y pegue un grito. Ya no quiero que llores Ya también te mando Quiero aliviar tu pelo Y decir con tu regalo Que quiero hacerte un vestido Codido de oro fino Tres, permite Un más y menos Un más Dos, dos, tres, dos Tres, tres Un más 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 Bueno, pues nada Pues hasta aquí otro Tutorial más Este caso ha sido el de Un vestido morado De Niña Pastori Bueno, pues ahí tenéis otro tutorial más Que espero que os guste Que disfrutéis de él y que lo aprendáis ¿Vale? Haced el compás así que os he dicho Primero, a los que no controláis mucho el compás De Tanguillo de Cádiz Y nada Pues a disfrutar del tutorial el fin de semana A obligaros mucho que está nevando Un montón, mirad lo que nieva ¿Cómo nieva? Madre mía Que nieva, que nieva La Virgen de la Cueva Mira, mira Bueno Adiós